Un actor que confiesa que pudo haber muerto en una filmación. Sí, en el rodaje de Rocky IV. No, es una absoluta primicia que la dio el propio Sylvester Stallone. ¿Te acordás que ayer hablábamos del excitazo, la repercusión en el Festival de Cannes? Y allí, en ese momento de distensión, contó que en el rodaje de la parte número 4, la saga número 4 de Rocky... Iván Drago. Con Iván Drago, para darle más realismo a la pelea que estaban llevando adelante, le pide que le dé un golpe muy fuerte. Esto en el año 1985. El esplendor. No había doble, no había nada. No había nadie. Y además Stallone no acepta dobles. La gran mayoría de las escenas... Mirá cómo está. ...las hace él mismo. Mirá cómo quedó después de que casi... Le dio un golpe tan fuerte que... ¿Quién le dio a quién? Iván Drago. Iván Drago a Sylvester. Sí, Dolph Lundgren le pega a Rocky. Un golpe tan fuerte en el corazón que le paró literalmente el corazón. No, no. El golpe fue en el pecho. El golpe fue tan fuerte que le detuvo el corazón. Le paró el corazón, tuvo que ser trasladado. En avión estuvo cuatro días en cuidados intensivos. Él dijo, casi me detiene el corazón. No se supo, lo cuenta ahora. Por eso la primicia, el impacto de esa escena... Lo han callado porque es un hecho gravísimo. Esa escena que quiso ser súper realista y que sin embargo... Puede más ser realista. ...se termina en una tragedia, ¿no? Hablábamos de esta saga impresionante que arrancó en 1976. Tuvo seis partes. La última, Rocky Balboa, en el 2006 y después los dos. Vos sabés que a este actor lo contrató Rocky en otra... Rocky, Sylvester Stallone, en otra película donde... No sé cómo se llama, los... No sé cómo se llama, es este... Muy... Sí, no, no, no. Cúmate, en los superhéroes. Este, no me acuerdo cómo se llama, pero que hubo varias sagas donde eran todos... Está Bruce Willis, todos genios. Los Indestructibles. Ese, ese, no me salía el nombre. ¿Trabaja ahí? Claro, sí, 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 por supuesto. En su momento no tenían una gran relación, ahora parece que se sientan y se ríen, pero esto quedó en anécdota, pero pudo ser muy...